Esta noche en Nova, el 17 de enero de 1994, un terremoto en Northridge, California, causó daños por miles de millones. Exactamente un año después, Kobe, Japón, sufrió una sacudida de la misma intensidad, pero esta vez perecieron miles de personas. Si un terremoto hacía sofrir a Los Ángeles, también sufriríamos intensos incendios. Un terremoto tiene que ser un desastre. El día que la Tierra tembló. El 17 de enero de 1995, Japón sufrió su peor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Kobe fue destruida por un terremoto de 6.9 de magnitud. Más de 5.000 personas murieron. Un año antes, Los Ángeles casi corrió con la misma suerte. Buenos días, son las 4.30 de la mañana del lunes 17 de enero. El suburbio de Northridge fue sacudido por un terremoto de 6.7 de magnitud. Está temblando, calma. Permanezcan aquí, calma. ¿Qué sucede? Un terremoto. Muchas personas resultaron heridas de gravedad y 57 murieron. Pero la ciudad de Los Ángeles se salvó por muy poco. Lo que puedo decir es que esta fue una verdadera sacudida. Dos ciudades, dos terremotos, en la misma fecha y de la misma intensidad, pero con números de víctimas muy distintos. ¿Por qué? Comparando los dos terremotos, los científicos han llegado a conclusiones que son al mismo tiempo alarmantes y prometedoras. Un terremoto azotará una gran ciudad de nuevo, pero no debería causar grandes pérdidas humanas. A todas las unidades hemos sufrido un gran terremoto. Muchos científicos creen que es posible que nadie muere en un terremoto si aprendemos las lecciones que estos dos movimientos telúricos nos mostraron. Para ello debemos escuchar los relatos de lo ocurrido. Una joven maestra que pasó por la experiencia de Northridge, Makiko Yoshihara, posteriormente regresó a Japón. Continúa enseñando a niños de preescolar cerca de su casa en Kobe, 800 kilómetros al sureste de Tokio. Temprano en la mañana del 17 de enero de 1995, 24 kilómetros bajo la superficie y casi directamente bajo la ciudad de Kobe, la tierra se preparaba para sacudirse de nuevo. En la oficina de una televisora, una cámara de seguridad grabó lo ocurrido. Estaba acostada en la cama cuando sentí movimientos violentos hacia arriba y abajo y luego a los lados. Me asusté mucho. Mi hermana ya se iba al trabajo y estaba levantada. Me gritó, hermana, busca una linterna. El estrépito duró largo tiempo. Estaba muy asustada. Mi librero se cayó. Podía escuchar la alacena sonando y la vajilla crujiendo en el interior. Vi cómo cayeron la televisión y la grabadora estrellándose y hasta el piano se movía de su lugar. Respecto a Kobe y Nordrich, me parece muy extraño el haber estado en dos terremotos tan grandes en mi vida. Fuera de Kobe, la gente se enteró del terremoto por la televisora NHK. Junto con la información del clima, el programa matutino de Tokio informó de un terremoto que se sintió por todo Japón. Los sismógrafos en el centro de Japón registraron movimientos de magnitud 4. Pero los sismógrafos de Kobe no respondían golpeados por el terremoto. Nadie fuera de la ciudad estaba consciente de que muchas partes de Kobe ya se incendiaban. Las tuberías de gas ardían encendidas por chispas de cable de alta tensión que habían sido derribados. Las estufas de petróleo recién encendidas para el desayuno se voltearon e incrementaron los incendios. 20 minutos después del temblor, Tokio se comunicó por teléfono con el reportero Norio Seki en su oficina de noticias de Kobe. Se había quedado dormido esperando a que comenzara su turno. Al principio sentí un pequeño movimiento y pensé que tal vez estaría temblando. Luego comenzaron violentas oscilaciones en todas direcciones. Me quedé en mi cama. Las luces se apagaron por la violencia de los movimientos. Tenía tanto miedo. Lo que más recuerdo es el miedo que me dio a la oscuridad. Veinte segundos más tarde en Osaka, a 50 kilómetros de Kobe, el personal del estudio NHK también fue sacudido de sus escritorios, pero en un menor grado. Fue hasta después de media hora que la computadora del centro sísmico de Japón encontró el epicentro al suroeste de Kobe. Para entonces, secciones enteras de la ciudad estaban en llamas. Pequeños incendios se convirtieron en conflagraciones. Cientos de personas murieron en ellos. Los sobrevivientes no pudieron hacer nada más que observar pasmados en silencio. La falta de información sísmica provocó que los servicios de bomberos y rescate no fueran alertados inmediatamente. Empeorando aún la tragedia, solo algunas calles estaban abiertas. La mayoría quedaron bloqueadas por daños causados por el terremoto. Cuando pudieron pasar, los bomberos enfrentaron un dilema clásico. Ayudar a personas atrapadas en los edificios en llamas o controlar los principales incendios. Estaban bien equipados, pero no para una batalla en tantos frentes. Pronto comenzó a escasear el agua. Los incendios eran inesperados y de tal magnitud que los tanques de emergencia bajo tierra no fueron lo suficientemente grandes para cubrir la demanda. El amanecer comenzó a revelar la verdadera magnitud del horror. La destrucción convirtió a una ciudad antes tranquila en algo que parecía una zona de guerra. Una de las áreas más dañadas fue el distrito de Nagata. Este era el mercado, rodeado de casas. Muchos murieron en sus hogares justo aquí. Las fábricas de calzado de Kobe con existencias de goma y químicos proveyeron de más combustible para los incendios. Una comunidad entera había sido quemada. Más de mil personas murieron. Nada así se había visto en Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Y el número de muertos se incrementaría fuera de las áreas en llamas. Muchos estaban enterrados en los escombros. Por toda la ciudad, los trabajos de rescate fueron realizados por vecinos y parientes desesperados. El joven llama a su madre enterrada en alguna parte. Los reporteros de NHK se impresionaron con lo que encontraron. Estoy en medio del área. Por favor, vean esto. El segundo piso de esta casa acaba de desplomarse. Miren con atención. El primer nivel cayó y luego el segundo piso saliéndose todo. Dos personas fueron rescatadas y una murió. Las construcciones de madera sencillamente se hicieron pedazos y lo que contenían mató o hirió severamente a sus ocupantes. Por favor, miren esto. En los tejados de estas casas de estilo tradicional, habían pesadas tejas, protección para los tifones, pero letales en los terremotos. Sostenidas solo por vigas de madera, fueron responsables de muchas muertes. Como pueden ver, las tejas se rompieron. Esta pared estaba hecha de paja y barro. Muchas casas viejas como esta fueron dañadas o completamente destruidas. Las tejas se rompieron en pedazos y hasta el símbolo de la casa cayó. En cada tejado había un pesado adorno de piedra, símbolo de la vida. El recuento final fue espantoso. Más de 5.400 personas fallecieron. Fue mucho peor que en Northridge, donde el número de muertes fue de 57. Irónicamente, los sismólogos necesitan de los terremotos para saber lo que sucede bajo tierra. Ahora comprenden lo que causó ambos movimientos y por qué. Una o dos fallas conocidas pasan bajo la ciudad de Kobe. Pero hay muchas fallas en esa área. Todo Japón está lleno de fallas, grandes y pequeñas. Japón está situado en la unión de nada menos que cuatro placas tectónicas, segmentos de la corteza terrestre. La placa del Pacífico y la del Mar de Filipinas están en colisión con la placa euroasiática y la placa de Norteamérica. Cada una es forzada a deslizarse bajo o sobre las otras. Todos estos movimientos encontrados son responsables de las sacudidas repentinas sobre las fallas cerca de los límites de las placas que sentimos como terremotos. El norte de Japón está situado en una esquina de la placa de Norteamérica. Esta gran placa abarca la mayor parte del Ártico y casi toda Norteamérica. Un trozo de California se encuentra separado por el límite de la placa. San Francisco está en su lindero, mientras que la costa del sur de California se encuentra del otro lado. Los Ángeles está sobre la placa del Océano Pacífico y se mueve hacia el noroeste a una velocidad de poco menos de 5 centímetros al año. Es más o menos la velocidad a la que nos crecen las uñas. En unos 5 o 10 millones de años, Los Ángeles será un suburbio de San Francisco o al revés, dependiendo de su punto de vista. Y en unos 50 millones de años, será un suburbio de Alaska. No podremos tener palmeras. El borde de las placas no es recto. Hay una curva cerca de Los Ángeles donde las placas frotan una con la otra. Como en Japón, esto produce roturas en ellas similares a las de la loza rota. Algunos de los fragmentos se levantan sobre otros y esto gradualmente forma montañas en Japón y en California. Una parte muy pequeña de este proceso fue el terremoto de Northridge. Como en Kobe, los sismólogos tuvieron problemas para localizar el epicentro. La comunicación con algunas de las estaciones sísmicas se perdió y otras se salieron de la escala. Los registros tenían planos máximos sin picos. Tomó casi una hora encontrar el epicentro de Northridge. Las ondas golpearon muchas de nuestras estaciones casi al mismo tiempo. Y la computadora dijo, no puede ser, esto debe ser un problema en el sistema de microondas y lo desechó. Así que cuando llegamos y tratamos de localizar el epicentro como era costumbre, en dos minutos, la computadora nos dijo, hubo un poco de ruido, pero no sucedió nada y tuvimos que recuperar todo. Cuando fueron a recuperar los registros sísmicos de las ruinas de Kobe, encontraron que tuvieron problemas similares. Los sismógrafos habían sobrevivido al terremoto, pero no había una línea de comunicación con la base. Los restos mostraron que, una vez más, los instrumentos se habían salido de la escala. Los picos tenían puntas planas como en Northridge. Los sismógrafos no eran lo suficientemente sofisticados para registrar un fuerte terremoto. Ocurren de 20 a 30 temblores de tierra de mediano tamaño al día en Japón y en California. Se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en buscar patrones dentro de los registros sísmicos que puedan ayudar a predecir grandes terremotos. Aún no ha aparecido un patrón. Se han intentado muchos métodos, pero excepto por casualidad, ningún terremoto se ha podido predecir con éxito. Kobe y Northridge están situadas en regiones sísmicas, pero ninguna en una gran falla. Ambos terremotos serán poco probables. Nadie hubiera dicho que Los Ángeles o Kobe se verían afectados. Así que es importante mencionar que los terremotos pueden ocurrir en lugares y en momentos inesperados. Ambos terremotos tuvieron elementos inesperados. En la isla de Awaji al sur del epicentro en Kobe se podían ver claramente grietas en la superficie de la Tierra. Pero en Kobe, entre los escombros, no había fracturas aparentes del suelo. La línea de la falla era invisible. Sin un equipo de sismógrafos es difícil ver cómo se movió la Tierra. En la universidad de Yokohama, el profesor Kikuchi tuvo una brillante idea para solucionar la falta de información. Se dio cuenta de que las cámaras de seguridad en las tiendas habían grabado los movimientos del mobiliario, especialmente cosas sobre ruedas. Esta es una filmación en un almacén localizado al lado sur de la falla. Primero, esta persona nota un movimiento vertical del terremoto. Luego, los grandes movimientos horizontales vinieron y posteriormente las sacudidas en otras direcciones. El tercer tipo de sacudimientos reflejan el movimiento de la falla. Los dos hombres notan que algo está mal. Esa es la primera onda de choque. Luego, este anaquel sobre ruedas trata de mantenerse donde está mientras el resto de las cosas se mueven. El lugar al que se dirigen muestra la dirección del movimiento del suelo. El profesor aplicó el análisis a los objetos en movimiento en otras tiendas. Luego, estudió el contenido del estudio de NHK. Aquí hay una persona durmiendo. Se despierta cuando la sacudida vertical golpea. Ahora miren el movimiento de esa silla. El gabinete se desliza por la habitación. Esto podría mostrar la dirección en la que se mueve la falla. Colocando esta información en un mapa, se reveló la posición de la falla. No era la ya conocida por los geólogos. Otra similitud con Northridge. La mañana del terremoto subimos al helicóptero para tratar de encontrar la ruptura en la superficie. Esto nos ayudaría a comprender qué falla se rompió en el movimiento telúrico. Pasaron varias horas volando alrededor del área del epicentro buscando la ruptura. No pudieron encontrarla. Es una de esas infortunadas ocasiones en que teníamos que experimentar un terremoto para saber dónde estaba la falla. Antes del sacudimiento en Northridge, no sabíamos que la falla que se rompió en ese lugar existiera. Posteriormente, un análisis por computadora de los sismógrafos mostró que la ruptura en la roca había migrado hacia arriba. Luego, simplemente se detuvo antes de llegar a la superficie haciéndola invisible a los geólogos. Recientemente, se calcula que hay fallas ciegas como esta por toda la cuenca de Los Ángeles. Adivinar cuál producirá el siguiente terremoto es virtualmente imposible. ¡Dios mío! La única certeza sobre un gran terremoto es que lo seguirán movimientos menores. ¡Retrocede! ¡Vamos atrás! Los científicos llegaron en multitud alrededor del área de Northridge y registraron los inevitables movimientos que siguieron. Apiñados alrededor del epicentro original podían ser registrados en forma tridimensional. Este es el valle de San Fernando y esta es la parte principal de Los Ángeles con las montañas de Santa Mónica entre ellos. El terremoto ocurrió en esta área que ahora veremos bajo la superficie de la Tierra desde el sur. Observen que el terremoto comenzó aquí partiendo desde abajo hacia arriba. Rotaremos esto a 90 grados y veremos la falla desde otro ángulo. esta es la trayectoria de la falla. Comenzó abajo y terminó arriba siendo el área al norte la que recibió los movimientos más severos. Los Ángeles está en esta dirección así que no recibió lo más fuerte. las sacudidas más intensas ocurrieron en las montañas o en la parte norte del valle de San Fernando pero la parte más importante de la ciudad se salvó de ellas. Sin embargo en el terremoto de Kobe la falla pasó por en medio de la ciudad. La ruptura estaba dirigida hacia Kobe y las sacudidas más fuertes ocurrieron justo ahí. de hecho los movimientos en Kobe fueron muy similares a los que se sintieron en el valle de San Fernando. En muchos sentidos los terremotos tuvieron movimientos teóricos similares pero la diferencia principal es que habían grandes edificios sobre el terremoto de Kobe y no en el de Northridge. Hay un dicho que dice que los terremotos no matan personas pero los edificios sí. En Northridge el desastre llegó a uno de los pocos desarrollos grandes que habían sido construidos en el lugar. La pradera de Northridge era un conjunto de departamentos de tres niveles. El primer nivel se derrumbó y el segundo fue derribado hasta el piso. 16 personas murieron ahí. pero hubieron sobrevivientes. ¡Esperen, esperen! ¡Está justo abajo! ¡Está ahí abajo! Quise incorporarme cuando me di cuenta de que el techo estaba sobre mi cabeza. salté del balcón, tomé a mi esposa y corrí al centro del complejo. desperté y vi que el colchón estaba contra la pared en el aire. No me explicaba lo que hacía ahí y por qué no podía bajarlo. Me lanzó de un lado a otro de la cama. La luz se fue. Estaba oscuro, tan oscuro. Me asusté mucho. Pensé que el infierno se había abierto y me llevaría. Estaba convencida de que moriría. Este fue un solo edificio suburbano y requirió de una gran operación de rescate. Uno de los rescatistas también visitó Kobe y pudo hacer comparaciones alarmantes con Los Ángeles. Tuvimos suerte de que los terremotos de Kobe y Northridge sucedieran muy de mañana antes de que la gente estuviera en sus oficinas, escuelas y centros comerciales. Eso salvó muchas vidas. Debemos considerar esto en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Lo que sucedió en Kobe fue que había grandes edificios comerciales y de gobierno. Construcciones elevadas se colapsaron completa o parcialmente sobre las calles de la sección central. Lo mismo podría ocurrir en Los Ángeles. Un terremoto a mediodía con gente trabajando en este tipo de edificios provocaría que nos enfrentáramos con muchas personas atrapadas en grandes derrumbamientos. Este edificio de concreto en Kobe se colapsó hacia atrás como una caja. Hay muchos edificios así en Los Ángeles. Como en la pladera de Northridge, los rescatistas de Kobe buscaron bajo edificios que quedaron aplanados. Generalmente esto fue causado por la falla del primer piso. Los edificios simplemente se hincaron en el suelo. El problema fueron los espacios abiertos, los vestíbulos de los hoteles, restaurantes, aparadores muy amplios y especialmente los edificios con cocheras debajo. Con frecuencia hay un nivel suave a la mitad del edificio. En este, el tercer piso se comprimió. Un edificio tiene una frecuencia natural de sacudida y si esta es igual a la frecuencia de sacudida en un terremoto, el edificio puede tronar como una copa de vino y comprimirse. En esos casos hay pocos sobrevivientes. En Kobe, a diferencia de Northridge, la gente vive y trabaja cerca una de la otra. Está densamente poblada, al igual que ciudades como Los Ángeles. Este es un mapa de la región de Los Ángeles que está centrada en el Valle de San Fernando, esta gran área urbanizada. El terremoto de Northridge irrumpió hacia el norte de modo que los movimientos fuertes fueron dirigidos fuera de la ciudad hacia estas áreas relativamente poco pobladas del norte de Los Ángeles. Veamos ahora el área de Kobe en un mapa a la misma escala que el de Los Ángeles. La diferencia que notamos de inmediato es que el área urbanizada es muy pequeña en comparación. Un millón de personas viven en este terreno, así que la densidad de la vivienda era mucho más alta y había más oportunidades para que un terremoto derrumbara edificios. Pero Kobe mostró que es posible construir protegiéndonos de los terremotos. Este mercado operó durante el día del sacudimiento. en el se alimentó a los damnificados. Mientras que alrededor todo estaba en ruinas, el mercado sufrió solo pequeños daños. Sabíamos que el suelo en esta área no era firme, así que pusimos muchos pilotes para asegurar el edificio y la arcada. Lo hicimos dos o tres veces más fuerte de lo normal. Este terremoto demostró que fue una buena decisión. Ahora los dueños de las tiendas y los residentes están felices de que hayamos decidido hacerlo así. Ahora sabemos cómo construir edificios. Estamos comenzando a identificar las áreas que podrían ser dañadas por temblores en el futuro y si aplicamos esos estándares de construcción a las áreas en las que más se necesitan, deberíamos soportar la mayoría de los terremotos sin pérdidas humanas. en el caso de edificios viejos el refuerzo con acero es suficiente para soportar la mayoría de los terremotos. Los nuevos ya están construidos de acuerdo a la reglamentación más reciente. La lección de Kobe es clara. Es más difícil que los edificios fuertes o reforzados acaben con vidas. Pero no sólo los edificios cayeron. Una de las imágenes de televisión más impresionantes fue la de la autopista de Hanshin que cayó de lado. El derrumbe cobró vidas pero algunos sobrevivieron. daba más temor ver la calle oscilar que sentir el piso moverse. Pensé que el terremoto había pasado pero luego sentí como si mi cuerpo fuera empujado al piso. Dos o tres segundos más tarde escuché un gran ruido. Después todo terminó. Quienes tuvieron más fuerte fueron los turistas a bordo de un camión en que regresaban de esquiar en las montañas. Conducía el camión lleno de pasajeros. Sentí que debía detenerme y cerrar los ojos después de que nos detuvimos. Cuando los abrí de nuevo la carretera acababa de caerse frente a nosotros y el camión quedó justo en la orilla. Los pasajeros salieron a salvo por la parte trasera. A causa del sismo de Northridge 11 puentes carreteros cayeron a lo largo de Los Ángeles. Significativamente los que se derrumbaron fueron sólo aquellos que no habían sido reforzados para terremotos. En Kobe ocurrió igual. El concreto se destruyó pero sólo en aquellos pilares que no habían sido forrados completamente con metal. Otro mensaje claro de ambos terremotos en el futuro ningún puente de carreteras deberá caer. La mayoría de los puentes modernos de Kobe soportan los intensos movimientos pero los muelles fueron completamente destruidos. Kobe fue el puerto más grande de Japón con más de 200 embarcaderos por los que pasaba la mayoría de las exportaciones japonesas. Después del terremoto del 17 de enero quedaron sólo tres. Esto afectó a toda la economía japonesa así como a la industria de la computación en Estados Unidos y a Boeing en Seattle. La pérdida del comercio marítimo de Japón fue aprovechada rápidamente por Taiwán y Corea. Otra causa de los daños fue el tipo de suelo sobre el que la ciudad fue construida es mucho más suave que la de Northridge en particular el área de los muelles donde algunos terrenos sufrieron de liquefacción el suelo fue sacudido tan intensamente que se inundó ese fue el factor más importante en los daños económicos que sufrieron los muelles. Un terreno suave amplifica las ondas de choque hace que los movimientos del suelo sean mayores de lo que son en terreno duro. Se ha demostrado que la tierra se convierte en un líquido espeso cuando se hace vidrar. El agua que es más delgada y ligera sube cualquier cosa más pesada o se hunde de inmediato o flota antes de hundirse poco a poco como un bote lleno de agua. Esta licuefacción es exactamente lo que sucedió a los muelles de Kobe. Tan pronto como el movimiento cesó el suelo volvió a solidificarse pero el daño estaba hecho. Hasta en estas condiciones extremas algunos edificios junto a los muelles sobrevivieron bien con solo ligeros daños. La razón es que sus cimientos eran largos y profundos alcanzando el lecho de roca. El puerto de Kobe está siendo reconstruido tan rápido como es posible. Japón no puede permitir que esto suceda de nuevo. La tierra se compacta firmemente y los nuevos cimientos van hasta la roca sólida. Más allá sobre el muelle se construía un puente hacia la isla de Awaji. El epicentro del terremoto estuvo precisamente bajo el puente. No fue derribado pero el suelo se movió tanto que toda la isla se alejó un poco. El puente ahora tendrá que ser un metro más largo. La maestra Makiko Yoshihara vive cerca del puente. A pesar de que vivimos cerca de la isla de Awaji donde fue el epicentro no sufrimos tantos daños como en Hyogo o Nagata. Ahí fue terrible. Esta curiosa anomalía ilustró un efecto que ha sido un enigma para los sismólogos. cuando Makiko llegó a su escuela se alegró de encontrarla aún en pie aunque muy dañada. Pero el área junto a esta había sido devastada. Diferentes partes de Kobe sufrieron diferentes niveles de movimiento de la tierra. ¿Por qué un área fue sacudida hasta las ruinas y otra quedó en pie? Un sismólogo japonés el profesor Irikura tiene una teoría que podría explicar el misterio concierne a las ondas que fluyen en todas direcciones desde el epicentro. Una descripción geográfica de Kobe es que hay montañas en el norte y una cuenca plana y sedimentaria en el sur. Como en este estanque y las rocas que lo rodean la cuenca contiene aluvio o tierra muy suave que es como el agua en el estanque. Cuando las olas del terremoto alcanzan la orilla de la cuenca ondean de regreso haciendo nuevas olas en una dirección distinta. Lo llamamos Banji Se Si Ha o onda originada en la cuenca. Ondas fluyendo por el suelo sedimentario en la cuenca son reflejadas de regreso desde los lados donde se intersectan con otras olas incrementando los movimientos de la superficie en patrones regulares de picos y canales. Kobe se encuentra en un delgado terreno rodeado por montañas y mar. Las ondas del terremoto vinieron de las montañas se encontraron con las ondas que entraban y crearon picos de daños esparcidos por la ciudad. Las grandes ciudades modernas pueden ser destruidas en cuestión de segundos. Esta podría ser Los Ángeles San Francisco Tokio o cualquier ciudad cercana a los límites de una placa. En la noche del terremoto 300.000 personas se quedaron sin hogar además más de las 5.400 que murieron. 180.000 edificios fueron destruidos. Un millón de personas no tenían que comer ni que beber. El costo en dinero fue de 147.000 millones de dólares. El problema no puede ser ignorado. Tokio Tokio se ha estado preparando durante años aquí es donde el siguiente gran terremoto urbano se esperaba no en Kobe 12 millones de personas viven en Tokio y tan solo un millón y medio en Kobe El gobierno metropolitano de Tokio tiene personal en alerta permanente están entrenados y equipados para responder rápidamente en un terremoto Una lección aprendida de Kobe fue que las provisiones de emergencia no pueden almacenarse en un lugar central simplemente no llegarían De ahora en adelante las raciones de emergencia serán almacenadas en todas las escuelas y centros comunitarios a lo largo de Japón El acopio de agua de emergencia local está siendo reorganizado para que no se agote de nuevo La nueva filosofía aplicada por planeadores constructores y servicios de rescate consiste en que un terremoto no tiene que ser un desastre Para este esfuerzo será crucial el trabajo de los sismólogos En este museo de ciencia en Tokio los residentes pueden experimentar un terremoto Se les coloca en habitaciones que están programadas para reflejar las ondas sísmicas de los terremotos Primero experimentan el salto vertical Esta es la onda primaria u onda P Luego vienen las grandes ondas secundarias u ondas S La sacudida dura tanto como la de Kobe Sabiendo lo que se siente pasar por un terremoto ayuda a disipar el miedo La diferencia entre las ondas P y S ha resultado crucial para los sismólogos Enterrados en las colinas de Berkeley, California hay sismógrafos altamente sensibles que tal vez algún día salven muchas vidas Deseamos alejarnos lo más posible de alteraciones que no sean terremotos como son el viento que sopla sobre las montañas y emula los movimientos de los temblores y las ondas de choque emitidas por los camiones Estos grandes sismógrafos hechos en Suiza son costosos No muchos han sido colocados todavía Captan los datos de cada onda de choque al más pequeño detalle Vemos una sucesión de ondas que son registradas en este instrumento analizando el tiempo de llegada de las ondas su amplitud y su forma si son largas o cortas podemos saber mucho sobre dónde hubo un terremoto qué tan grande fue así como la forma en que procedió la ruptura Aún siendo tan grandes estos aparatos son demasiado delicados para detectar los picos de los movimientos delúricos más fuertes sin salirse de escala Así que un sismógrafo de trabajo más rudo y barato se coloca a un lado Esta caja negra funciona sólo con un movimiento fuerte El aparato sobre el piso es un instrumento de movimientos fuertes y si le damos un buen pisotón entonces en un par de segundos la onda P aparecerá en la pantalla Ahí está Esta es la onda primaria viaja rápido y es el primer salto vertical que la gente siente Así que se conocen un poco de sismología pueden emular un buen terremoto En un terremoto el suelo en movimiento siempre impulsa al sismógrafo en un patrón característico Aquí está la onda P Estas son las ondas S que llegan después Las ondas secundarias son las que causan los daños y viajan más despacio Ya que podemos captar ondas que viajan más rápido que otras siendo las primeras no tan destructivas Creemos que al detectarlas rápidamente podremos transmitir información antes de que se haga el daño Esperamos poder hacer esto mientras está ocurriendo el terremoto en lugar de unos minutos después como lo hacemos hoy día Se ha reconocido desde ese tiempo que si uno tiene sismógrafos cerca de donde se origina un terremoto la información de que este comenzó puede enviarse a lugares que serán sacudidos antes de que las ondas sísmicas lleguen a ellos Las ondas viajan aproximadamente a 3 kilómetros por segundo mientras que las ondas de radio se transmiten casi en forma instantánea así que tenemos que las ondas de radio van más rápido que las ondas sísmicas Un sistema de alarma sísmica basado en ondas P ya está en uso El terremoto de Kobe dañó la vía de los trenes bala de Shinkansen Si los trenes hubieran estado operando podrían haberse dirigido directamente hacia la vía dañada y pudo significar una muerte segura para los pasajeros Pero el ferrocarril de Japón tiene su propia red de sismógrafos localizada a alguna distancia de la vía de alta velocidad Tan pronto como la primera onda de choque de un gran terremoto la onda P es detectada todos los trenes de Shinkansen se detienen Los trenes locales que viajan más despacio son detenidos cuando llegan las violentas ondas S El terremoto de Kobe ocurrió justo antes de que los trenes salieran esa mañana media hora más tarde y el sistema hubiera sido puesto a prueba En 1989 un sistema de alarma sí salvó vidas La carretera de Nimitz en Oakland se colapsó durante el terremoto de Loma Prieta Los sismólogos que monitoreaban los esperados movimientos posteriores pudieron dar aviso a los rescatistas 25 segundos antes de que la magnitud 5 los sacudiera Tuvieron tiempo de retirarse a salvo de la estructura dañada Se puede obtener diferente información de las ondas S usando pequeños sismógrafos de una fuente inesperada Estos pequeños artefactos fueron diseñados para la tecnología de bolsas de aire en automóviles Cuando un automóvil desacelera de pronto disparan una bolsa de aire Estos dispositivos no son muy sensibles pero son económicos y podemos colocarlos en áreas urbanas y en muchos lugares en los que pasan camiones y otros medios de transporte sin afectar la decepción de los terremotos las grandes sacudidas que dañan edificios Esperamos desarrollarlos y colocar tal vez 1500 de ellos por toda el área de la bahía para medir los movimientos telúricos en lugares donde la gente viva y trabaje durante los terremotos Serían lo suficientemente baratos para instalarlos por toda California Uno de sus primeros usos sería ayudar a prevenir incendios En Northridge y en Kobe muchas tuberías de gas se incendiaron El gas en Tokio ya tiene su propia red de sismógrafos Están colocados cerca uno del otro y cubren el distrito de Tokio Los ingenieros conocen las condiciones del suelo en el que las tuberías están enterradas Cuando las ondas S sacudan sus sismógrafos podrán calcular rápidamente cuáles tuberías han sido dañadas Entonces serán capaces de prevenir o detener los enormes incendios en las calles cortando el gas en diferentes puntos de la ciudad Pero eso no es suficiente El gas residual de las tuberías podría llegar a las viviendas incendiándolas Así que los hogares en Tokio ahora cuentan con nuevos medidores de gas Conocidos como medidores inteligentes cortarán el gas de la casa tan pronto como las sacudidas alcancen cierto nivel Tanto en Northridge como en Kobe los bomberos enfrentaron importantes dificultades Hay un verdadero miedo de que en las grandes ciudades como Los Ángeles y San Francisco la situación sea mucho peor Sabemos que tendremos que prestar gran atención al combate contra el fuego en un terremoto Sería una decisión entre salvar personas atrapadas en edificios y tratar de apagar los incendios Como vieron en Kobe aún en clima frío tuvieron incendios enormes Con los patrones del clima en el sur de California si un terremoto azotara durante un día cálido y seco en que los vientos son de hasta 50 o 60 kilómetros por hora tendríamos las condiciones que causan grandes conflagraciones Potencialmente podríamos tener incendios así en la ciudad Debemos comenzar a pensar de dónde sacaremos recursos para el combate contra incendios ¿Cómo vamos a suministrar el agua a la ciudad cuando las tuberías estén rotas? ¿Cuál es la posibilidad de usar helicópteros para verter agua en la ciudad? Para los servicios de emergencia la información rápida sobre los movimientos telúricos es crucial La falta de información sísmica en Northridge significó que no supieran exactamente a dónde ir Una de las cosas más difíciles es saber dónde comenzar a buscar la zona afectada No lo sabíamos en la mañana del 17 de enero de 1994 Sabíamos que debíamos buscar en el área de Santa Mónica o el valle de San Fernando Dada la capacidad que ahora tenemos ahora podemos asignar recursos de emergencia esencialmente con base en simulaciones por computadora y modelos de lo que creemos que puede suceder Un equipo de ingenieros en computación está diseñando un nuevo sistema para tomar datos sísmicos instantáneos y colocarlos sobre mapas con carreteras tuberías de gas casas densidades de población y hasta grupos étnicos El sistema podrá estimar dónde estará el daño en cuestión de segundos Esta información podrá ser llevada al campo en computadoras portátiles por los equipos de búsqueda y rescate Sus mapas podrían mostrarles no sólo a qué calle ir y qué edificios pudieran haberse colapsado también incluiría fotografías aéreas de las áreas afectadas en el momento En algunas circunstancias podrán saber en qué escritorio estaba sentada alguna víctima cuando comenzó el terremoto En California se han formado equipos especiales de búsqueda y rescate urbanos como resultado de las experiencias obtenidas en los recientes terremotos Se puede evitar la red telefónica y transmitir la información de los sismólogos directamente a sus computadoras en el lugar La velocidad de respuesta es esencial Si no hay buen desempeño en las primeras horas después de un gran terremoto será muy difícil reponer 8, 12 o 24 horas después de lo que no se hizo durante esas primeras horas ¿Qué sucederá en esas primeras horas del siguiente terremoto? ¿Qué debería ocurrir si el conocimiento que ya tenemos se aplicara? Algo del futuro ya está aquí Se están instalando salas de control como si se tratara de un vuelo espacial o una guerra Una onda P es registrada e instantáneamente transmitida La magnitud localización y dirección del terremoto es calculada en 5 segundos Un aviso anticipado es transmitido por todas las estaciones de radio y todas las sirenas suenan Hay tiempo de cubrirse Hay tiempo para que los servicios públicos estén alerta Luego las ondas S golpean Los equipos de búsqueda y rescate urbanos han sido alertados Esta vez saben exactamente a dónde ir Las salas de operaciones están atendidas y la información comienza a llegar El gas y la electricidad son interrumpidos inevitablemente Ocurren algunos incendios Ninguno de los puentes de carreteras cae pero algunos edificios viejos se han colapsado Los equipos de rescate llegan en minutos Los equipos y y y y y y ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Está vivo. La información oportuna puede salvar vidas. Desde nuevos sismógrafos hasta el más reciente equipo de rescate, los medios están al alcance para evitar que un gran terremoto sea un desastre. Pero los sistemas todavía no están colocados ni en California ni en Japón. Una catástrofe como la de Kobe espera su momento. Pero podría ser evitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!